Ate Noticias Este jueves 25 de abril se realiza el 28º Congreso Provincial Ordinario de Delegados de Ate. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó... Bueno, es el máximo órgano de Ate y una expresión de verdadera democracia sindical. En el Congreso participan más de 600 delegados elegidos en forma directa mediante asambleas en cada una de las seccionales y el Consejo Directivo Provincial y donde el Consejo Directivo Provincial somete año a año a consideración el balance de la institución sindical y la memoria. Una memoria que recoge toda la actividad gremial, la actividad social, los servicios del pasado año. Un año que distribuimos más de 13.000 bolsones escolares, sociamos más de 120 viviendas, llevamos adelante una lucha muy importante en relación a la política salarial y además año a año hacemos un homenaje a personas reconocidas que tienen que ver con nuestra militancia, con nuestra vida. Este año le haremos un homenaje a Chabela Sanautic, una compañera militante del campo nacional y popular, feminista, ecofeminista porque una gran defensora del medio ambiente, una militante de toda la vida que, bueno, le haremos un homenaje, como todos los años le hacemos un homenaje a alguna personalidad vinculada a nuestro mundo. Propuestas de talleres infantiles, gratuitos y exclusivos para hijos de afiliados. Este beneficio se extiende a los abuelos afiliados que quieran traer a sus nietos. Algunos de los talleres son taller integral informática inglés, apoyo escolar para nivel primario, taller de fotografía y producción audiovisual, entre otras propuestas. Informes e inscripción, de lunes a viernes, de 8 a 16.30 horas. Turismo. El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE ofrece a sus afiliados dos propuestas turísticas, Merlo y Salta, con salidas en los meses de mayo y junio. Los precios son muy accesibles, salidas desde Santa Fe, parando en diferentes puntos de la provincia. Oferta ATE Mutual. Tablet de 7 GB, 1 GB de RAM y 8 de memoria, con funda. Si valen 12 cuotas, de 296 pesos con 41 centavos y ahorrate 890 pesos. Subtitulado por Jnkoil